¿Sabías que el 5 de octubre de 1582 nunca existió? Verás. Se celebrará una reunión en una casa a las afueras. Uno de los asistentes será Víctor Francesco. Por desgracia para ti, este 5 de octubre sí que existe. Que te vayas a tomar por el culo. ¿Quién quiere ver muerto al señor Francesco? ¡Suscríbete al canal!